Música Adictos al baile Adictos al baile Hola que tal, aquí están tus amigos de Impacto Norteño Estamos a sus órdenes, número de teléfono 4059-821506 Llámenos, estamos a sus órdenes Tenemos especiales, especiales de coronavirus Para toda la gente Con su grupo amigo Impacto Norteño ¡Somos Tihuahua! Báilete, báilete, báilete Y nos vamos con esto que sale y que dice Música 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 Contesta, pues a la vida recubriéndose el vestibido Arreglándose el peinabrido, la fina del pavido Cabrido, yo no lo he hecho romper El café de enamorado, tampoco se debe tener Buena silla, buen caballo, buenas fotos para el correo Bienvenido cabrido, cabrido, con fiesta, pues a la vida recubriéndose el vestibido Arreglándose el peinabrido, la fina del pavido, la fina del pavido Y acordó de su romper Ella queda enamorado y no tenga que gastar Bienvenido cabrido, cabrido, la fina del pavido Y acordó de su romper Bienvenido cabrido, 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 con fiesta, pues a la vida recubriéndose el vestibido Arreglándose el peinabrido, la fina del pavido, la fina del pavido, la fina del pavido Y acordó de su romper Bienvenido cabrido, 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 con fiesta, pues a la vida recubriéndose el vestibido Arreglándose el peinabrido, la fina del pavido, la fina del pavido, la fina del pavido Y acordó de su romper Y vamos a enviar otro guapaquito, compadre, porque es porque está bonito, bueno, compadre ¿Ya se cansaron? Ya se cansaron, compadre Los de Aguascalientes ya se cansaron Los de Chihuahua ya se cansaron Los de Sinaloa ya se cansaron Brinquenle, compadre Québrenlo, compadre Québrenlo, ese es el sol Eh, 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 eh Aguas, compadre Aguas, compadre Agárrenlo, compadre ¿Cómo que no? A huevo Sol, sol, sol Y nos vamos con esto que suena y que dice Aguas, compadre 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 ¡Gracias! 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 ¡Sol, sol, 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 sol! Es que está grandote que le pesan Le pesan las patas de Chapolin, compadre Y el grito de las mujeres baila báilo... A la gente de Calvillo Aguascalientes, eso, a la gente de Chihuahua, allá los paisanos de Aguascalientes, compadre, oh yeah, y nos vamos con otro, ¿quieren más guapangos? Nos vamos con más guapangos, ya no más uno, otro guapango, sí, otro compadre, otro compadre, a la gente de Sinaloa, québrelo compadre, ya se me casó compadre, ya se me casó, ya se me casó el caballo, a la gente de Guanajuato, antes de compadre, ahí está compadre, eso, y nos vamos con más de la música, y síganle bailando, síganle bailando.